Bueno, compartíamos entonces la nota del templo. Ahora, bueno, ¿qué te parece si inauguramos una nueva sección? Una nueva sección que tiene que ver con las mascotas, eh. Creo que todos tenemos ese lado más tierno. ¿Qué te gusta? ¿Algún que otro animalito? Los gatos, por ejemplo, a vos. Eh... Yo te... ¿No te gustan los gatos? ¿A vos qué te gusta, Cami? Básame, ¿me cambiamos de tema? Cami, me gustan más los animales salvajes. Un ejemplo. La hermana, por ejemplo. Es un salvaje que nunca le he podido domesticar, pero bueno. ¿Qué animal? ¿El salvaje como qué? ¿El león? León, tigre. Bueno, las víboras me gustan muy bien. ¿Las víboras, me dame? Digo, no les tengo víboras, pero no me pongo una víbora en el hueso ni en el pedo. No.